Arrancan las competidoras de la primera de esta semana en Golf Rimpal, retrasan la partida, Hallis Huppiger, se queda en el último puesto, saltar rápidamente por el centro de la pista, la llego a Cat Horn a tomar la punta, ataca por dentro Glitter Bond, hacer lo propio por el centro de la cancha, la llego a Rises en el cuarto, Hallis Huppiger, en el quinto intenta movilizarse, Maisud Hardani, y la favorita Ballesta está última, pero corre cerca, está solamente a cuatro cuerpos del primer lugar, por dentro Glitter Bond, por fuera Rises, pelean cabeza a cabeza, Maisud Hardani está en el tercero, en el cuarto aparece Cat Horn, en el quinto por la baranda Hallis Huppiger, y Ballesta continúa en el último lugar, 21-3, el primer cuarto de milla, se defiende Rises en la punta, sigue la pelea con Glitter Bond, en el tercero Hallis Huppiger y mejora Ballesta, ahora por el cuarto que se abre paso cuando ingresan ya a la recta final de Golf Rimpal, Rises se mantiene en punta, ataca el cuatro y Ballesta corre mucho, aunque se viene cargando adentro, dominando Rises la competencia, Hallis Huppiger contra la punta, Hallis Huppiger a cabeza, Hallis Huppiger la va a liquidar, aquí está la raya por fuera, ganó Hallis Huppiger, segundo Rises, tercero Ballesta, cuarto para la llego a Cat Horn.